Le damos un fuerte aplauso a la doctora Patricia Coyzano. Gracias, doctora. Gracias, gracias. El glutatión es muy importante para el sistema inmune. Es importante para otros sistemas también, pero yo diría que el sistema inmunológico es el más sensible a la falta de glutatión y hay una buena razón para ello. Cuando tu cuerpo se somete a una respuesta inmune, lo primero que sucede es que las células inmunes, que espero que sepas que son los linfocitos, comienzan a multiplicarse. Y para darte un ejemplo, una célula, un linfocito, que se desarrollará en un clon de tal vez 500 células hijas, y estas son las que van y hacen el trabajo, y se deshacen de la infección. Puedes imaginar, si una célula se convierte en 500 células, necesitas 500 veces más glutatión. Por lo tanto, el sistema inmunológico es muy sensible al nivel de glutatión en el cuerpo. Además, he leído que cuando las células inmunes matan a las células tumorales, no pueden hacerlo a menos que tengan un nivel adecuado de glutatión. Y es un ejemplo de por qué. El sistema inmune depende de tener un nivel adecuado de glutatión. Incluso las personas normales, a menudo no tienen la cantidad máxima. Las personas sanas han consumido nuestro producto, que permite aumentar el glutatión en sus linfocitos y ven sus niveles aumentados, aún estando sanos. Todo el mundo debería tomar inmunocard, no hay duda. ¿En qué momento nos pareció un descubrimiento? Desde que hicimos nuestros primeros experimentos, cuando alimentamos a los ratones con nuestro producto de proteína de suelo, y descubrimos que su respuesta inmunitaria aumentaba por encima de la de sus homólogos. Desde el principio, pudimos ver la importancia de nuestro producto para mejorar la función inmune. Fue un hallazgo muy emocionante. ¡Ah! Importancia de nuevo de tomar. ¿Qué me dijo? Durante toda la vida, para que, con suerte, vivas entre un 30 y un 40% más. Hace muchos años hicimos un estudio para ver qué pasaría si alimentamos a ratones con inmunocal. Y observamos qué mejoría se producía en su respuesta inmune. Para nuestra sorpresa, encontramos que los ratones que tomaron inmunocal desarrollaron una respuesta inmunitaria cinco veces superior a la de los ratones alimentados con una dieta normal. No solo tenían una respuesta inmune más fuerte, sino que vivían un 30 o un 40% más. Fue un descubrimiento sorprendente. También descubrimos otra cosa. Probamos la respuesta de los ratones con cáncer de colon y se descubrió que los ratones que alimentados con inmunocal eran mucho más resistentes al desarrollo del tumor. Y una vez que habían desarrollado tumores, si los tratábamos con inmunocal, los tumores remitían. Así que teníamos aquí un producto que reforzaba o mejoraba la respuesta del sistema inmune que protegía a los ratones contra el cáncer y que les permitió vivir mucho más tiempo. El doctor Berners vino a mi laboratorio en la Universidad McKeel y estaba interesado en la nutrición y su importancia en el sistema inmune y yo era inmunóloga. Así que la colaboración entre nosotros fue muy buena porque él lo sabía todo sobre nutrición y yo lo sabía todo sobre el sistema inmunitario. Así que pudimos idear diferentes hipótesis. Bueno, la verdad es que me hace sentir bastante bien. Es maravilloso que algo que se podría haber quedado solo como un experimento de laboratorio en realidad se convirtió en un producto que ha ayudado a tantas personas. La gente me dice lo que ha hecho por ellos o sus familiares y le da a uno una sensación muy cálida. Antes habíamos visto tantas cosas en el laboratorio incluyendo el trabajo que hice yo misma y nunca logramos materializar otro producto que haya salido al mercado. Chuck Roberts era genial. Él era un buen hombre. Tenía una personalidad maravillosa. Increíble en el trato y poniendo en marcha la empresa en Mitchellville. Bueno, Dieter Bier fue el que tuvo la visión y quien dio el salto de fe. Lo llamo el salto de fe porque aquí teníamos nuestros resultados de laboratorio y él fue el que puso los fondos en el desarrollo de un producto apto para el consumo humano. Gustavo Bonus era una gran persona con la que trabajar. Muy carismático, con muchos altibajos, enorme sentido del humor, aunque ácido. Era muy divertido trabajar con él además de ser, por supuesto, un excelente científico. Alex Konigsberg, creo, hizo un muy buen trabajo para la empresa. No lo conocí muy bien. Era una persona estupenda. Y J.B. Goodman es una persona estupenda y todo el mundo lo sabe. Mi nombre es Patricia Conchave. Fui profesora en la Universidad McGill. Empecé mi carrera científica en Cambridge, en Inglaterra, y luego hice mi doctorado en McGill y luego seguí mi carrera como científica. En concreto, fui inmunóloga. Se trata de una rama de la fisiología, que es la asignatura que más me gusta. Enseñé fisiología e inmunología y disfruté mucho teniendo alumnos y me encantó investigar. Para mí era la carrera ideal, investigación y docencia. Cuando empecé, al principio me dedicaba a la fisiología y, como digo, la inmunología no es más que una rama de la fisiología. Cuando empecé a hacer mi doctorado, creo que tuve mucha suerte porque era justo cuando se estaban haciendo los principales descubrimientos sobre el sistema inmunitario. Aún recuerdo mis primeras clases de fisiología en las que me enseñaron la imagen de un linfocito y me dijeron no sabemos qué hace esto. Estaba por descubrir. Mientras que en la fisiología en sí ya se habían descubierto muchas cosas y el sistema cardiovascular pulmonar, el sistema inmunológico estaba todavía en gran parte inexplorado y todos los descubrimientos importantes se hicieron cuando yo estaba haciendo mi doctorado y en mis primeros años como profesora. Era un campo muy apasionante. ¿Qué es importante el sistema inmune? La infección es intrigante y muy complicado. El cuerpo es inteligente. La forma en que las células se comunican entre sí, en que todo el sistema inmune funciona, está configurado para que aprendamos. Cuando tenemos una infección, el cuerpo aprende a desarrollar las células adecuadas para combatirla. Solo nos preocupamos por nuestro sistema inmune cuando nos pasa algo malo. ¿Por qué necesitamos inmunocal? Necesitamos inmunocal para que nuestro sistema inmunitario siga funcionando como debe. Inmunocal proporciona los materiales de construcción para producir glutatión, que es lo que mantiene el sistema inmune funcionando de forma óptima. Hoy en día, nuestra comida no contiene todos los ingredientes que necesitamos. La comida no es como cuando venía directamente de la granja a la mesa. Y estamos particularmente escasos en algunos de los bloques de construcción necesarios para hacer glutatión. Por eso es muy importante tomar inmunocal, asegurarse de que obtenemos lo que necesitamos. Inmunocal se produce a partir de la forma de la leche, especialmente preparada. Y la leche de hoy, he leído, por ejemplo, tiene 20 ingredientes diferentes en ella y ha sido pasteurizada, por lo que gran parte de la bondad, incluyendo los productos y los componentes que necesitamos. Es un suplemento y un alimento, sí. ¿Se puede dejar de tomar? Es un complemento y un alimento. Quiero decir, sí, podría vivir sin inmunocal. Así que en ese sentido, es un suplemento. Es un suplemento que debe ser añadido a las comidas habituales. Creo que sentirás tener una gran sensación de bienestar y probablemente no tendrás más resfriados o gripes si normalmente los tienes. Si tienes un problema médico, notarás efectos aún mejores dependiendo de cuál sea tu problema. La gente es siempre muy educada, muy amable y muy agradecida por haber hecho el trabajo que llevó al desarrollo de inmunocal. Y muchos me cuentan historias muy interesantes de amigos y parientes que estaban muy enfermos y se recuperaron cuando tomaron inmunocal. Es muy reconfortante escuchar estas historias. Y son tantas que es algo más que una mera casualidad. Desde luego lo es. Como he dicho, espero que individualmente la gente esté mejor, se sienta con mejor salud. Si no tienes buena salud, no tienes nada, ni riqueza, ni nada. La buena salud es lo más importante que puedes tener. E inmunocal te ayuda a conseguirla o mantenerla. Creo que Inmunotech es una empresa muy buena. Tratan bien a sus consultores y desde luego a mí también. Si Inmunocal no se comercializara de esta manera, si solo se pusiera en un escaparate, nadie lo compraría porque lo que necesita es educación. Hay que explicar por qué es bueno para la gente. Por eso Inmunotech es una empresa muy buena porque tiene buenos consultores capaces de hacerlo y de explicar la importancia de Inmunocal. Sí, tenemos muchos ensayos clínicos desde hace 30 años. Y tenemos al doctor Goodman que da charlas maravillosas sobre Inmunocal. Creo que la mejor manera de saber que Inmunocal no es un placebo es probarlo. La gente me pregunta si deben tomarlo y yo digo tómalo durante tres meses y mira si ves alguna diferencia. Pues sí, tengo gente que al cabo de un año piensa que quizá ya no lo necesite. Es normal, natural que algunas personas se sientan así. tengo un amigo con una enfermedad pulmonar de algún tipo y decidió que tomaría dos al día. Me llamó al cabo de un año y me dijo muy feliz que creía que le había hecho mucho bien y que ya solo iba a tomar uno al día. Así que hay gente para la que es más importante no gastarse el dinero aunque a él le sobra. Pensé que luego diría que ya no se tomaría ninguno. Me alegró mucho de que no fuera así. Lo he estado tomando desde el año 1997 o incluso antes, en realidad, antes de que estuviera en el mercado. ¿Y cómo lo tomaste inmediatamente? mi marido y yo lo hemos tomado todos los días desde entonces y hasta ahora ambos nos hemos sentido con muy buena salud. No hemos tenido problemas y ambos tenemos los mismos años. Y sigo haciendo varios kilómetros en bicicleta cuando me apetece. tomo inmunocal porque creo en él porque yo ayudé a crearlo y me hace feliz.